Encuentra las 3 diferencias en la imagen. Tendrás 50 segundos para responder. Comencemos con el nivel más fácil. Observa detenidamente cada detalle de la imagen. Encuentra las 3 diferencias en la imagen. Veamos en dónde se encontraban. Si necesitas más tiempo puedes pausar el video. ¡Gracias! 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 Veamos en dónde se encontraban. ¡Gracias! 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 Y esto fue todo por hoy. Si te gustó nuestro video regálanos una, dos o tres estrellas antes de irte. Y si quieres seguir jugando, dale click a uno de los videos que tienes en pantalla. Nos vemos en el próximo reto.